Hola que tal chicos, espero que estén muy pero muy bien Bueno, aquí en este Google lo que es hacer Nikkor fácil, rápido y sencillo Pueden subirlo a Youtube Bueno, prácticamente estaríamos descargando lo que es esta aplicación llamada Music Space Shacker Bueno, es la aplicación de tener lo que es la aplicación de Nikkor La descarga es totalmente a Play Store Bueno, básicamente estaríamos abriendo lo que es la aplicación Que tenemos nosotros descargadas en este preciso momento Para poder hacer lo que es nuestra música Nikkor Bueno, una vez que ya tengamos abierto Vamos a seleccionar donde está el archivo de arriba Y vamos a seleccionar la canción que nosotros queramos modificar Bueno, una vez aquí que tengamos nuestro canal Vamos a poner lo que es la canción de Nafex, Loser Me Light, algo para decirlo si se llamaba Light, perdón Aunque en el proceso estaríamos escuchando lo que es la canción original Que nosotros queremos convertir a lo que es a Nikkor Una vez que ya la tenemos seleccionada La vamos a ir abajo donde dice tono Y en donde dice tono La vamos a poner 2.0 Ok, para poder tener el ajuste de tono bien Y en el ajuste de tiempo La vamos a poner 125 Perdón, 124 La vamos a poner y ahora que se haga la magia Con la música Nikkor que nosotros queramos Que modificamos Como ven chicos, ya aquí ya tenemos nosotros lo que es nuestra música Y ahora le vamos a dar en guardar Y le vamos a poner en aceptar Lo que ustedes quieren para poner, encontrar lo que es su música La que acaban de convertir a Nikkor Bueno, aquí estamos viendo lo que es el proceso De descarga de nuestra canción Nikkor Esperamos unos momentos Pues que ya tenemos lo que es descargada nuestra canción Nuestra creación Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Abrir la aplicación Que es para que ustedes puedan ponerle un poco además de movimiento No solamente una imagen Bueno, aquí yo tengo lo que es la imagen Bueno, a ustedes aquí lo que van a hacer es lo siguiente Van a buscar lo que es su canción Nikkor que nosotros, que ustedes acaban de crear Aquí abrimos la, donde dice Liberty Y aquí estaremos buscando lo que es nuestra canción Nikkor Bueno, aquí a ver, déjame ver A ver No Aquí está Donde ahí Pueden localizar rápidamente por la canción que está cortada rápidamente Bueno, aquí yo las tendría lo que es seleccionando Lo que es la canción Nikkor que nosotros creamos Bueno, ya una vez seleccionada Vamos a ir a lo que es a Visual History Y bueno, aquí ya nosotros tenemos lo que es nuestra canción Nikkor Crea otros mismos Bueno, chicos Aquí un momento por favor Básicamente Lo que es con el copyright Porque últimamente YouTube está Está muy pesado con el copyright La verdad A mí ya me lo han hecho varias veces Y la verdad Este Hay que tener mucho cuidado con eso Si no, les aparecerá Un correo como este Chequense nada más Bueno, se lo ponen Se lo ponen como un video Menos tú estás pendejo ¿O qué hijo? Y bueno, chicos Así estaría YouTube con nosotros Cada vez que se acción con copyright Y nos estarían desmonetizando Lo de nuestra De nuestro, perdón De nuestro Bueno, chicos Una vez que ya tenemos nuestra imagen Que queremos poner en el video Cambiar lo que es la espiral O la forma de cómo escuchar la canción Bueno, por ejemplo Yo voy a poner esta La verdad Es la que a mí me gusta Y me encanta Bueno, a partir de ahora Ya ustedes Podrán modificar su video Como quiera a su antojo Aquí pueden modificar Lo que es la imagen Ustedes pueden poner cualquier imagen Yo voy a poner, por ejemplo A ver, a ver, a ver Esta Esta imagen Yo la voy a poner Y aquí ya la tendría Lo que es la imagen Si también ustedes Quieren cambiar la imagen De lo que es Del centro Bueno, no hay problema Ustedes la pueden cambiar Yo, por ejemplo Voy a abrir Mi archivo De imágenes Y voy a poner A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que, cual Esta imagen De esta imagen Bueno Y ya prácticamente Nosotros ya tendríamos Que es nuestra canción Mycore Con nuestra creatividad De hacer el video Y prácticamente Sería sin anuncios publicitarios Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡A tuzcan! Como ahorita De Keymaster Que tengo aquí arriba Este Pero bueno Eso sería Todo por hoy Chicos Ah, y también otra cosa Prácticamente No tendremos Que también Utilizar Que como todos Los videos En YouTube Bueno, no todos Algunos Dicen que tenemos Que ponerlo Que ponerlo Que es necesario O que no es necesario Pero nosotros Yo le estoy poniendo Lo que es De ejemplo De hacer Música Y no nos llevamos más Escuchen No nos llevamos más De Un poquito De suspense ¿No? Para darle un poquito De 5 o 4 minutos En hacer Nuestra canción Bueno Si se van a demorar El momento De descargar El video Bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido De utilidad Perdona mi voz Y ahora que ahorita Estoy enfermo Pero bueno chicos No olviden Suscribirse Activar la campanita Y Bueno chicos Eso sería todo por hoy Nos vemos Hasta pronto Bye